Hola, mi nombre es Iván Ortiz y esto es Atmósferas sin Frontera, reporte desde el ICAIC, donde conocerás el día a día del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Continúa el panorama actual de las ciencias atmosféricas y cambio climático de 2022 con la conferencia Modelando la calidad del aire local con un modelo global multiescala. Quien partió esta plática fue Luisa Emos, investigadora senior del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de Estados Unidos. Emos forma parte de un proyecto colaborativo entre más de 30 científicas y científicos de todo el mundo, quienes crearon Música, un modelo que pretende ser el nuevo paradigma para estudiar la contaminación del aire. Con este modelo se puede simular el comportamiento de los contaminantes en el aire, considerando las interacciones físicas y químicas a nivel local, regional y global, algo que anteriores modelos podían hacer de forma muy limitada. Esta herramienta también sirve para formular políticas públicas. Emos, por ejemplo, utilizó este modelo para identificar los precursores de ozono en el estado de Colorado, Estados Unidos. Música también puede simular los contaminantes generados por incendios forestales y la quema de biomasa. Se ha utilizado este modelo en diversos puntos del planeta, desde Asia hasta Sudamérica. De modo que no hemos comenzado a hacer todavía algo para México, pero yo creo que existe una excelente área de oportunidad. La investigadora invitó a toda la comunidad científica del ICAIC a utilizar música en sus estudios. Por su parte, el director Jorge Zavala manifestó el interés del instituto por sumarse a este proyecto. De verdad agradecemos muchísimo la plática. Luisa ha sido sumamente interesante. Vamos a buscar que tengamos una colaboración coordinada como institución y quiero decir que por coordinada para aprovechar las múltiples capacidades que tenemos aquí y poder implementar a la mayor brevedad y darle el mayor uso posible. Es decir, que no solo se enfoque, sea un esfuerzo muy grande por implementarlo por un pequeño grupo o un investigador, sino que sea un esfuerzo de todo nuestro instituto. La doctora Emmons concluyó que aunque los modelos tienen limitaciones para representar la complejidad de la atmósfera, se tienen que incorporar tecnologías que van desde la ciencia de datos hasta el machine learning. Puedes ver la conferencia completa en nuestro sitio web, atmosfera.unam.mx o nuestro canal de YouTube. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, buscando ICAIC-UNAM.